¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El siguiente combate completo, el final de hoy, el final de hoy, el Rincón Azul, con un peso de 75, 450 kilos, récord oficial, 22 combates realizados, 11 triunfos, 10 derrotas, un empate, 7 ganadas antes de límite. Para el hombre, el final de hoy, el final de hoy, el final de hoy, el Rincón Azul, con un peso de 62, 650, récord oficial, 10 combates realizados, 10 triunfos, 4 ganadas antes de límite. Para el hombre, el hombre abandonado, radicador en la cadera, el hombre que es invicto, el lástigo, Víctor Rodríguez. Primer round. Bueno, está Pileta Gómez en el rincón del boxeador argentino. Argentino Uruguay, a boxear. Un buen cross. Víctor Ezequiel Rodríguez en el látigo, pantalón dorado, el más alto. Un buen boleado. Un trotarrín. Bien. La derecha, Maidana. Buen combate. Bolea a la izquierda ahora. Es bastante más corto de brazos y de altura que el látigo. Hizo tres en la Argentina, una en Brasil y seis. Muy bueno. En Uruguay le sumamos una. Chocan cabezas. Y siempre ganó, o por knockout o fallo unánime, Rodríguez. O sea, nunca dejó dudas ante los ojos de los jurados, por ahora. Atención, Santa Fe, en un rato pelea Mirko. Qué linda combinación de Maidana, ¿eh? Parejo. Izquierda y derecha arriba al rostro. Le movió el látigo. Qué buena mano. Le dije, le dije, le dije. Opa. Ahora cruzó el látigo a fondo, ¿eh? La sintió Maidana. Están en la rueta del Radisson. Cross de izquierda. La pelea entra en zona de acierta gana. Primera vuelta. Genial. Castiga abajo el látigo. Sacuda a la izquierda arriba a Maidana. Como todo boxeador que se metió por la ventana, que le avisaron hace poco que iba a boxear, quizá no llega con el fondo físico necesario. Y por eso va a arriesgarlo todo en el arranque. Muy bien. Y es noqueador de una mano. Tiene ese respaldo. A pesar de no haber llegado en óptimas condiciones y que lo llamaron sobre la hora. Su burda ascendente. Derecha abajo. Está buscando los blancos. Está buscando las zonas laterales. El boxeador uruguayo. Por debajo de los codos. Del argentino de pantalón blanco y negro. Del más petiso. Excelente. Apertar. César Coronel en el rincón de Rodríguez. Gancho izquierda. Gancho de la derecha. El amago de Maidana con entrar. Quiró la izquierda en cross. Sueltos. Sueltos. Lo domina. Segundo round. Una vuelta pareja, pero fue esa... Malzó. La que termina por conmover al uruguayo en una pelea que le digo, pedazo, mantenga los ojos bien abiertos. Un buen cross. A boxear. Los tengo. Un buen apecate. Vamos preparando la garganta para Mirko Cuello. Un buen boleado. Solano Silva. Bien. En el marco de la categoría... Buen combate. Pluma. Acá estamos con los welter. El más largo, pantalón dorado, el uruguayo. Ajá. Arrancó parecida la vuelta a dos. Sabemos que Maidana se la va a jugar en el arranque del combate. Una pelea marcada en ocho asaltos. Muy bueno. Maidana se perfila para bolear la derecha. Hoja. Ojo en que chocan cabezas otra vez. Maidana es tan peligroso en las primeras vueltas como carente de peligro en las últimas. Doble jornada de bochón de primera. Ayer lo comieron al Paco en Italia. Qué buena mano. El 1-2 por dentro del uruguayo Rodríguez. Lind de izquierda al rojo de Maidana. Suelto. Cross de izquierda. Sin golpear. Paso atrás sin golpear. Excelente. Es un boxeador de sangre caliente el argentino Maidana. Le está enmarañando el combate al uruguayo. Se lo está comprometiendo. No lo está dejando boxear. No lo está dejando hacer. Le achica la distancia. Ascendente a María izquierda. Lo hizo cabecir recién Rodríguez a Maidana. Excelente. La indicación es Coronel en la que el rincón rojo se para Pileta en el rincón azul. Sueltos. Lo manda para el frente Pileta. Y ahí va Maidana. Maidana, cabeza, puño, cuerpo, valentía, arrojo. Está acusando un golpe de cabeza. Excelente. Izquierda en punta de Rodríguez. Trabaja poco. Gancho de izquierda. El uruguayo no se ha empleado demasiado a fondo. Recién apretó. Gancho de derecha. Bien la derecha contra el rostro. Otra vez chocan cabezas. Es peligroso el estilo de Maidana. La domina. Tercer round. Para acompañarnos durante este 23. Izquierda abierta de Rodríguez. Pantalón dorado para el uruguayo. Pantalón oscuro. Buena pesca. Y blanco para el argentino. A fondo la derecha arriba de Rodríguez. Buen boleado. Cuerpo a cuerpo quedan. Se para el árbitro. Arranca la tercera de ocho. ¿Qué pasó? Buen combate. No tenía bucal. No. Allá rápido. Menudo descuido. En el Radisson de Montevideo empezaron a sonar las manos del uruguayo. Que ganó 4 de 10. Se empezó a firmar el boxeador uruguayo. Y a su juego lo han llamado a Maidana. Sueltos. Fricción de cabeza, derecha boleada. Si tiene alguna chance es en los cruces. En alguna... Parejo. En algún intercambio allí en la corta o en la media. Parejo. Combina el uruguayo. Combina el uruguayo. Que salió del lentargo de la primera vuelta. Ya no pelea con aquella parsimonia. Es otro. Cruz de derecha. Busca la pelea al centro de escena. Cruz de izquierda. Cruz a derecha a fondo. Se la juega Maidana. Vuelve a chocar cabezas. Atención que Maidana sí. Noqueó en 7 de 11. Pero en 10 que perdió 5 fueron por knockout. Los datos de Maidana. Pensaje en una pelea corta. Para bien o para mal del argentino. Claro. Muy bien. Sigue trabajando el uruguayo de afuera. Con esa izquierda como un látigo. Excelente. Haciendo honor a su apodo. Llega a la derecha. Lo movió Maidana. Y ahora la izquierda. Bolea al argentino. Le abre la puerta a la derecha. Cruzada de Rodríguez. Chocan cabezas. Buena guardia. El árbitro. Se perfila para que el argentino no tire la cabeza adelante. Está dañado Maidana. Ojo izquierdo. Está llegando esa derecha arriba. Se la va a jugar el argentino que ya tiene poco por perder. Suena punta de Rodríguez. Otra derecha del látigo. La domina. Atención amigos de Boxto de primera. Eso. Cada paso que da el zorro. Se está viendo un buen combate. Se acerca la peletería. Un buen round. Y el zorro es el argentino. Que no sea vilana. Que va a buscar. Que tiene el ojo izquierdo marcado. Wow. Otro uno, dos de Rodríguez. Otra derecha abierta de Rodríguez. Cuarto round. Invicto en Estados Unidos perdió por knockout siete. Comenzó. Ante Ángel Fierro en cuatro de marzo de este año. Por eso Rodríguez invicto es una de las promesas que queda con esos récords inmaculados. A boxear. Buena peca. Es una noche de sobremesa. Buen boleado. Un trago, la tele. Abrazo a la familia Ramos, a la familia Peraz, a los Juancitos. Buen combate. El de Dorado es el uruguayo. Le dicen el látigo. Cuéltos. Es Rodríguez. Bien invicto en diez. Ajá. Uno de los protegidos de la casa. Maidana arrebató dos invictos en su carrera. Noqueó en una vuelta a Maxi Segura, cuando tenía 7-0. Y a Alexis Torres, cuando tenía 4-0. Mire cómo lo mira Samson cuando da ese dato. Mírelo. Mire cómo para la oreja Tello. Parejo. Como dice, el petizo sacó el invicto de dos hasta ahora. Así es. Y se la va a jugar. Qué buena mano. En la ruleta del Radisson tiene una ficha. La está buscando en el bolsillo chiquito. La quiere encontrar. Cross de derecha. Cross de izquierda. Después de la vuelta a uno, Rodríguez empezó a hacer una pelea más seria. Más comprometida. Sueltos. Break. Break. Como que dijo, ojo, acá no me puedo relajar. No, la espalda. El muchacho suelto. Lo que Maidana pega en la espalda, pega en el hombro. Claro. Pega en todos lados. Muy bien. Mirá qué buena combinación de Maidana. Izquierda abierta, derecha cruzada. Sacó la ficha al argentino. Sacó la ficha al argentino. Ajá. Todo al 4, dice. Todo al 4. Buena guardia. Y castiga bien Rodríguez con un gancho izquierdo. Que lo desinfló a Maidana. Buen round. Le quitó resto. Excelente upper cut. Boxeo de primera. Gancho de izquierda. A ver muchachos. Tiene que usar más allá Maidana. Gancho de derecha. Para intentar meterse la corta. Aunque sea al cuerpo. Porque se vuelve predecible. Lindo. 1-2 de Rodríguez. Lo domina. Cuando se queda quieto. El argentino lo paga. Linda derecha de Rodríguez. Lo sacudió la noche a Maidana. Se está viendo un buen combate. Otro 1-2. Ya se viene Cuello. Ya se viene Silva. La Argentina-Venezuela. Está desenfocado el argentino. Muy bien. Se desenfocó. 10 segundos sueltos. Últimos 10. Excelente. Trabaja el árbitro. Se cierra. Se acaba. Se termina. La vuelta 4. Falta un montón. Quinto round. Y apostará cada vez más a esa mano milagrosa. Que a veces llega. Pero muchas veces. La mayoría de las veces no. Perazo. Apuesta Maidana el amigo Walter de Minalum. Un buen cross. Ahí está el mío. Ahí está el argentino. Es del pantalón oscuro y blanco. Es en la tarjeta de Tucho Yurnet. Preparate para la tarjeta de la gente. Para la pelea del argentino. Atención Santa Fe. En un rato pelea Mirko Cuello. El rankeado. En la asociación mundial de boxeo como número 3. En la categoría pluma. El tema es que lo buscamos en el resto. De los organismos. Y no lo encontramos. Muy bueno. En una particularidad. Al menos como para poner arriba de la mesa. Parejo. En un rato también vamos a profundizar sobre los campeones de la categoría. Mucho mexicano. Mucho norteamericano. Qué buena mano. Manejando. Encabezando la categoría pluma. El 1-2 de Rodríguez. Y Cuello es el único argentino considerando los cuatro organismos. No hay otro. Genial. Que asome allí a nivel mundial. Lindo gancho. Izquierda en punto alto. No viene el combate. Se la aguanta Maidana. Se la aguanta. El que vive en Temperley. Se la aguanta. Y recordemos que entró por la ventana. Muy bien. A esta cartelera. Que hasta hace un par de días el que iba a boxear con Rodríguez era Nicolás Ezequiel Jara. Que por una imprudencia viajó a Brasil para pelear en nuestra disciplina. Y se lesionó. Buena derecha de Rodríguez. Lo movió Maidana. Otra derecha. Atención. Se bambolea. Se bambolea. Se bambolea. Buen ramo. Desprendieron el samba Maidana. Excelente uppercut. Cinco. Seis. Se metió enseguida al árbitro. Gancho de izquierda. Ocho. Piadoso. Cuidadoso. Gancho de derecha. Entendedor del contexto. Sabedor que Maidana llega con lo justo. Lo domina. Otra mano arriba. Se va a apagar. Se va a apagar. Se va a apagar. Se va a apagar, señor juez. Uno. La paró Pileta. La paró Pileta. La paró Pileta. La paró Pileta. Un buen papá, ¿eh? Ante la cuenta del árbitro. Un buen round. Llegó a la definición del látigo. Que lo celebra ante su gente. Enseguida el rincón dijo basta. El árbitro la termina. Parando ha vencido este señor que sigue invicto en once con cinco definiciones contundente. Se mostró un látigo. Víctor Ezequiel Rodríguez en Uruguay. Casi como ratificando lo que anunciamos en el comienzo de la pelea. Dijimos seguramente Maidana tenga power hasta la cuarta vuelta y después se la desinflando. Y en el quinto llegó al final. Estaba lento, cansado, con pocos reflejos para defenderse Maidana. Siempre lució permeable pero a medida que fue perdiendo frescura ni las piernas ni los brazos acompañaron sobre todo el aspecto defensivo. Pero Rodríguez se despachó. Fíjese la cantidad de envíos que conecta. Maidana no tiene la velocidad. Y en ese momento parecía tampoco el resto para poder protegerse de la mejor forma. A tal punto que recibió en la misma vuelta dos cuentas de parte del árbitro hasta que voló la toalla de la esquina. Es un buen triunfo para Víctor Rodríguez desde el punto de vista en el que enfrentó a un noqueador que siempre es riesgoso. Pero claro, a alguien llamado de último momento eso en cierto sentido le baja el precio a la victoria de este boxeador que hoy ofrece once cero con cinco. Pero que por ahora, por ahora, con 26 años no luce listo para dar un salto considerando que se ha ubicado en la categoría welter. Y que verdaderamente esa división quema a nivel mundial. Hoy una victoria más para el récord. Y en las luces del radio son de mayo. Es ganador por knockout técnico. A los dos minutos, 36 segundos de quinto round. El látigo se arrúa. ¡Víctor Rodríguez! ¡Gol! Un pilo de Coronel Rodríguez, victoria, knockout técnico 5.